El primer beso que me diste paralizó mi corazón Que siempre marca aquel minuto con la saeta de su ilusión El primer beso que me diste fue sol y luna para mí Y mi cariño se resiste a no estar siempre cerca de ti El primer beso que me diste fue cruz y raya de mi ser Y cada vez que yo estoy triste sueñan mis labios tu querer El primer beso que me diste sentí en mis venas palpitar Y vi la gloria de morirme y poco a poco resucitar El primer beso que me diste Fue cruz y raya de mi ser Y cada vez que yo estoy triste sueñan mis labios tu querer El primer beso que me diste sentí en mis venas palpitar Y vi la gloria de morirme y poco a poco resucitar Y vi la gloria de morirme y poco a poco resucitar